Siempre cosa más agradable, ¿eh? Bueno, el gobierno te puso... En la República Digital. En la República Digital. Ya lo habías dicho, buenos días ahora. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se siente? ¿Tú estás contenta? ¿Ya está? Claro, o sea, los servicios van a mejorar. Los servicios van a mejorar. Ustedes saben que todo empezó por el tema de los servicios legales con respecto a Cámara de Comercio y otras instituciones que ya estaban aplicando la tecnología. Y realmente es para mí un placer saber que nuestro país ya va a tener múltiples servicios en las diferentes instituciones gubernamentales. Y como decía Ana, que también eso sirva para que nosotros sintamos confianza en el servicio que nos da cada institución. Es muy agradable poder ir a la DGI, por ejemplo, y que te puedan imprimir el acta de una vez de todos los datos de esa empresa. O que tú lo puedas imprimir. O que tú lo puedas imprimir. Pero tú lo puedas pagar de donde tú estés, porque se supone que un smartphone es justamente para eso. Para facilitar la vida. La pregunta que a mí me gustaría, y ayer de verdad traté de buscar el carro, ¿vamos a tener el Wi-Fi a nivel general para poder hacer todo esto? ¿A nivel general? No, se supone que al principio es un plan proyecto, como sabemos. Quizás no hay que pensarlo tan grande. No, porque en las áreas específicas. Pero la tendencia es ir hacia ahí. Exacto, ir hacia ahí. Sobre todo en los centros de estudio, yo creo que es importantísimo tener el Wi-Fi para la facilidad que da hoy en día el Internet para poder estudiar, para buscar datos. Claro, los smartphones ya, por ejemplo, yo uso mucho el iPhone, al igual que Don Perseo, y podemos descargar los contenidos en Open iBook y podemos leerlo con más facilidad. O sea, es más fácil y además nos ahorra tiempo. ¿Cuántos estudiantes tenemos en la escuela? Alrededor de 2.5 millones, ¿verdad? 3 millones. Más o menos 3 millones entre colegio privado y público. Pero eso es lo chiquito, ¿verdad? Sí, a nivel de escuela y... 3 millones completo. Sí, el gobierno anuncia que van a repartir unas 55 mil comunidades de laptop, de computadoras. Laptos, computadoras. Y eso, yo me imagino que eso va dirigido un poco a esa población de menos posibilidades, ¿verdad? Pero justamente por eso es mi pregunta, si usted va a distribuir esa cantidad de laptop para que los jóvenes, los estudiantes tengan ciertas facilidades, independientemente de todo, van a necesitar de esta red Wi-Fi para poder... No, 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 evidentemente, evidentemente. Yo lo que pienso cuando tú dices que si va a ser general, es como tú decir, bueno, voy al parque y me conecto y quizás ahí todavía no. Bueno, hay zonas para reconociar. No, no así todavía, pero por ejemplo, la alcaldía de Santo Domingo Este ha hecho una campaña de puntos estratégicos donde la gente que vive en la parte oriental de nuestro país, de la capital, puede ir a conectarse. Lo que usted no puede nunca es. No me hagas reído un poco. Coger un alato y sentarse en un parque, porque usted se va a quedar imposible. Sin alato. Se lo llevan a usted también. Y puede ser que pierda las manos. No, 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 se llevan alato y se lo llevan a usted para que se le enseñe a manejar. Sí, pues lo pronto, don Pecho, usted sabe que va a estar en los aeropuertos. Tú sabes que no me estaba riendo de lo que el alcalde está haciendo, sino, a propósito que tú dices que en los parques, en los parques había aquí, te ponían una televisión pública. ¿Tú te acuerdas, Geraldino? Una televisión pública en el parque. O sea, la gente podía ver televisión en el mismo parque. Se construía con una base, se construía como un cajón ahí. Y había una televisión pública. Aquí, con llave, con llave. Aquí. Sí, no, había un tipo que se ocupaba de apagarla y de ponerle un cajón. ¿Y si yo que lleve un canal y usted otro? ¿O no? ¿O eran contados? Se ponía un canal, por lo regular la gente veía series, películas, programas específicas. En la noche. ¿Qué? En la noche, en los parques. Un cine, eso era como un cine. Era como un cine en los parques, porque la mayoría de la gente no tenía televisión en la casa. Así como en los barrios, por ejemplo, tú tenías televisión. Eso como un muchachito venía. Y todo el vecindario, no, y la señora venía a ver la novela. Porque estaban avanzados. A ver, la tenía a ver. Pero ahora, cuando hay un evento trascendental, ponen pantalla gigante en los parques. Sí, es verdad, es verdad. Y en los lugares más estratégicos. Y que se paga para ir a bares a ver esas pantallas gigantes. No, exacto. Y la ponen en negocio para concentrar a las personas. Óyeme, no hay colmadón que venda una cerveza. Sin una pantalla. Sin pantalla. Sin pantalla. Olvídate. Pero para ver el juego, para ver el programa, para ver el espectáculo. Lo que sea. No, y aquí hay sitios, restaurantes, que su particularidad es que tienen en pantalla. Y la gente va a tomarse un trago, a comer, a ver los partidos. Por ejemplo, la serie mundial ahora, o un partido de fútbol, donde es mundial. Cuando están los juegos olímpicos, cuando está el mundial de fútbol, te ponen pantalla. Cuando juegan las águilas, pasamos a recibir ese servicio. Si hay un atleta destacado que va a participar en una competencia. No, te ponen una pantalla en lugares estratégicos. El boxeo, esa pelea muy emblemática. Yo no soy con los otros equipos, pero sí estoy consciente que eso pasa mucho con las águilas. Bueno, vamos a cambiar de sintonía. Vamos a hablar de arquitectura tecnológica. ¿Han escuchado el tema? Pues en el día de hoy, en Tecnología Matinal, hemos dedicado este espacio para que podamos ver cómo en Madrid, que empezó esta innovación, con un puente que se hizo con una impresora 3D. Ya también en Orlando hay otro puente que se ha realizado. Así que adelante, señor director. Hoy en Tecnología Matinal, presentamos el primer puente para vehículos hecho con una impresora 3D que resiste hasta 5 toneladas, pues parece que un puente común y corriente, sin ningún adorno especial ni un diseño arquitectónico que destaque, pero es el primer puente del mundo construido con una impresora 3D por el que podrán transitar vehículos y también bicicletas. Este se encuentra en una carretera nueva que rodea el pequeño pueblo holandés Hemmerbakel, a 130 kilómetros al sur de Amsterdam, en Holanda, y desde el martes pasado, permite a sus pocos más de 30.000 habitantes cruzar una acequia. Aunque está pensado para bicicletas, uno de los principales medios de transporte en este país, el puente es obra de uno de los mayores consorcios especializados en construcción de este país, Royal Bank Group, que utilizó las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Eindhoven, según informó en su página web. Mide 8 metros de largo por 3,5 de ancho y es capaz de soportar hasta 5 toneladas de carga. Está compuesto de unas 800 capas de cemento comprimido en su construcción. El mismo está diseñado para cumplir su misión durante 30 o más años, siendo Holanda un país donde hay más bicicletas que personas. Se espera que centenares de ciclistas pedaleen cada día sobre este puente, para comprobar su capacidad y resistencia. Pero una de las ventajas de esta técnica es que reduce las emisiones de CO2 de dióxido de carbono en comparación con la tradicional construcción, ya que emplea menos cemento, un material con una huella de carbono bastante grande. En vez de rellenar un molde, la impresora deposita el cemento solo donde se necesita. Tras esta primera experiencia, sus investigadores han dicho que se sienten capacitados ahora para embarcarse en proyectos más grandes, como el de la construcción de cinco casas con esta impresora en 3D que ya está en marcha. El puente holandés por lo pronto es el primero para vehículos, ya que existe al menos uno para peatones que se inauguró en Madrid en diciembre pasado, de la misma manera. Y pasamos a una nueva generación de neumáticos con inteligencia artificial. Aunque algunos han visto la movilidad de las ruedas, nunca han pensado que las mismas pudieran llevar sensores y conexión inalámbrica u otros elementos elaborados con material biodegradable y estructuras impresas en 3D. El prototipo Eagle 360 Urban del fabricante americano Goodyear es esférico y es el nuevo neumático que se mantiene conectado al vehículo mediante levitación magnética y funciona mediante un sistema de inteligencia artificial. La firma francesa Michelin ha presentado también el concepto Vision, un neumático y rueda a la vez que funciona sin aire y cuya banda de rodadura podrá recargarse de caucho mediante impresoras 3D. Estas nuevas tecnologías, llamadas Conti-Sense y Conti-Adapt, de la compañía alemana Continental, combinan una nueva generación cubiertas y capaces de sentir la carretera y adaptarse a las condiciones del suelo. Nunca habíamos imaginado neumáticos que fueran capaces de sentir, decidir, transformarse, aprender de la experiencia, interactuar con el entorno y el vehículo e incluso que puedan funcionar en sí mismas como unas ruedas o hasta rodar mediante levitación magnética sin necesidad de acoplarse a unas llantas convencionales. Estos neumáticos se van a convertir en una pieza clave de la transformación que están experimentando los automóviles cada vez más inteligentes y conectados de manera autónoma. Por lo pronto, Goodyear, el cual sí ha presentado ya su nuevo neumático llamado el EGO 360 Urban, como habíamos dicho, muestra un concepto de neumático esférico impreso en 3D e impulsado por un sistema de inteligencia artificial equivalente a un cerebro que pasará a formar parte del sistema nervioso del vehículo y el mundo conectado, según esta compañía. Mientras, el Vision UMOD llevará dos unidades del EGO 360 Urban que estarán conectados con el vehículo por medio de una esfera magnética sin que mantengan el contacto físico entre sí. Según los desarrolladores de estos neumáticos en las diferentes casas matrices de vehículos, es que la piel biónica fabricada con polímero superelástico tenga una flexibilidad similar a la de epidermis humana, permitiéndole expandirse y contraerse, y que lo recubra un material similar a la espuma, lo suficientemente resistente como para permanecer flexible a pesar del peso del vehículo. A través de la conectividad con otros vehículos y con el entorno, también la circulación vehicular y los sistemas de gestión de tráfico, será capaz de procesar información del contexto en el que está funcionando a cada instante, combinando los datos recabados y procesándolos mediante un modelo de computación llamado redes neuronales dotado de programas capaces de aprender, en el cual podrá decidir mediante este sistema la acción más apropiada en cada caso y aprender de sus acciones para optimizar las futuras respuestas. Siga con nosotros a la vuelta de un clip. Señores, tecnología en los neumáticos, ahora muchas personas se preguntan a través de las redes sociales si la mecánica también va a ser importante, porque nos estamos enfocando en lo que es los mecánicos, en los neumáticos, ¿verdad? Hacerlos bien. Pero entonces la tecnología que se está utilizando en los vehículos como Volvo, BMW y esas marcas solamente hablan de tendencia para saber lo que hará el carro de manera autónoma, pero ¿quién va a poder manejar la parte mecánica? No se ha dicho nada sobre el tema y es lo que le preocupa a muchas personas del sistema automotriz. Hasta aquí Tecnología Matinal. Nos vemos la semana próxima con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!